Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo cuando estás recibiendo esta información, mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y soy el gerente ejecutivo de la organización no lucrativa Líderes del Futuro que está localizada en el norte de California. El día de hoy queremos hablar brevemente acerca del programa de sanación y cultura, que es un programa único que esta organización no lucrativa ha creado. Tenemos diferentes programas, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de este. Este es un programa de salida autorizada que se llama Advanced Parole para gente que tiene DACA y nosotros, nosotras llevamos a personas a la Ciudad de México. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso que es Advanced Parole y los diferentes tipos. Entonces, ¿cuántos tipos de Advanced Parole existen? Existen tres. El primero es el humanitario y este tipo de Advanced Parole es uno donde una persona con DACA puede ir a visitar tal vez a sus padres, madres, abuelos, abuelas y tal vez tíos, tías, si se puede demostrar que hay una necesidad. Entonces, en esta situación, por ejemplo, el abuelo o la abuela está muy enferma, tiene diabetes tipo 2 y desafortunadamente está teniendo que ir al hospital para una cirugía, vamos a decir. Desafortunadamente, algo que vemos muy frecuentemente con este programa es el abuelo o la abuela que ya tiene diabetes, no se cuidan desafortunadamente y le tienen que quitar el pie o la pierna. En esta situación, una persona con DACA puede pedir el permiso de Advanced Parole para salir de los Estados Unidos e ir a cuidar ese abuelo o abuela o ese padre o madre o ese tío o tía que les cuidó después de que mamá y papá se vinieron a los Estados Unidos, se quedaron con el tío o la tía o la abuelo o la abuela y esas personas tendrían que, entonces, en esta situación, ir a cuidar a esa persona tal vez después de la cirugía, unos días antes de la cirugía, asegurarse que tomen su medicamento, cosas así. Y hay dos tipos de medicamentos, está el que, si ya saben que la cirugía va a ser en seis meses, pueden someter su papeleo para salir del país por correo y de ahí esperan, les dan su permiso y de ahí se van. Y el otro es el de emergencia, nos acaba de llegar una llamada tal vez de que la abuelita está muy, muy enferma y necesitan que vayamos a cuidarles y posiblemente a despedirnos y como resultado de eso, el doctor nos va o la doctora nos va a mandar una carta que va a decir exactamente toda esta información y más. Entonces, eso es humanitario y en esa situación, porque es una emergencia, se hace una llamada a inmigración, se hace una cita y se va al lugar más cercano. Bueno, ahora agradecemos que hay gente interesada en este programa, nosotros, nosotras estamos en el norte de California, pero hemos visto mucho interés desde Chicago, Tennessee, Nuevo México, Texas, Georgia y otros lugares. Y estamos listos, listas para apoyar a otras organizaciones no lucrativas y hacer consultas para que puedan empezar sus propios programas con tal de que no vayan a tomar ventaja de nuestra gente. Entonces, ese es humanitario, donde usted iría en esa situación a San Francisco, si vive en el norte de California o dependiendo en el estado donde está, al lugar más cercano y ya de ahí, esa llamada le da la cita de emergencia y usted lleva todo su paquete y si lo aprueban, se tendría que ir del país ese día, el siguiente día, típicamente tiene que ser casi inmediatamente. Por eso es emergencia. El otro tipo es por trabajo. Eso es donde su empleador o empleadora va a escribirle una carta a inmigración y va a decir, sabes que esta persona necesita salir del país e ir a este otro país y no tiene que ser a nuestro país de origen. Puede ser Francia, puede ser Inglaterra, puede ser Japón, porque la compañía tal vez está considerando expander su negocio. Entonces, tuvimos una persona que viajó a Chile, a Argentina y a México en más o menos 25 días el año pasado. Entonces, la compañía es la que se beneficia y por eso le dan Advance Parole. Ese también se puede hacer de emergencia o se puede hacer de ese proceso de cuatro meses y medio más o menos. Y luego el otro proceso es educacional y esto es nuestro programa, el cual se llama Sanación y Cultura. Para el programa de Humanitario o el programa de Trabajo, lo que necesitaría sería llenar el formulario I-131 y el formulario o solicitud G-1145 para que le notifiquen cuando reciban su aplicación. Va a necesitar una copia del permiso de trabajo que obtuvo por DACA y ese tiene que estar válido todavía 30 días después de que regresa. El permiso se le da típicamente por 30 días, solo que usted lo pida por más tiempo, pero nunca debe de exceder 90 días. También va a necesitar su carta de aprobación, que es la 821-D. Ahora, usamos esta oportunidad para clarificar. Muchas personas erróneamente piensan que el permiso de trabajo, que es un pedazo de plástico, que ese es DACA. Ese no es DACA. Ese simplemente es un permiso de trabajo. Lo más importante aquí es la carta de aprobación, que es la 821-D. Y escuchamos historias frecuentemente de que cuando reciben ese, la gente la rompe, la tira a la basura. Básicamente, usted está destruyendo el único documento que le deja estar viviendo en los Estados Unidos por esos dos años. El pedazo de plástico es para que pueda agarrar trabajo, pero no le da DACA. Entonces, necesitará ese y una vez más tiene que estar válido por por lo menos 30 días después de que planea regresar al país. De ahí, necesita escribir su propia carta explicando por qué usted necesita salir del país una vez más, sea por su trabajo o sea por el familiar. También necesitará una copia de su pasaporte de su país de origen y aquí recordamos a la comunidad lo que nos han dicho nuestros abogados, abogadas de inmigración por años y años. Y le decimos a la gente frecuentemente y desafortunadamente no lo hacen y eso es su pasaporte de su país, sea que tiene DACA o no tiene nada de papeles, su pasaporte de su país de origen siempre debe de estar válido. Va a necesitar dos fotos tamaño pasaporte estadounidense y necesitará pagar un cheque o giro postal de 575 dólares. Ahora, estamos haciendo este, creando esta información el 10 de febrero. También debe de ir o puede ir a nuestro canal de YouTube, Líderes del Futuro, donde hablo que empezando el primero de abril los costos van a subir para Advance Pro y para renovar DACA. Entonces, por ahora eso es. Si va a mandar el paquete puede ser cheque o giro postal. Si va a ir por emergencia a el lugar más cercano cuando le den la cita por teléfono, usted necesitará pagar sea por cheque personal o por tarjeta de crédito. No aceptan giros postales. Y la última cosa que necesitaría, si va a hacerlo por razones humanitarias o trabajo, será la carta del médico. O si es por trabajo, la carta del empleador. Y la carta del médico tiene que tener el logo de la clínica o el hospital del médico, su licencia del médico y una vez más, una descripción de qué es la situación. El mismo día de ayer nos enseñaron una carta que decía, la señora tiene esta enfermedad, esta enfermedad, esta enfermedad. Y era absolutamente todo lo que la carta decía. No se la van a aprobar. Tiene que ser específica. Estamos viendo que hay una situación donde está empeorando la salud de esta persona. Una vez más, es la necesidad de hacer una cirugía, cosas así. Tiene que ser específica. Ok. Y una vez más, ¿cuáles son los beneficios de salir en estos programas? Específicamente con el de nosotros, de sanación y cultura, queremos recordarle que no es vacación. No vamos a la playa y no vamos a estar desperdiciando tiempo. Es sanación. Ser indocumentado o indocumentada es difícil para nuestra salud mental y por esa razón vamos a ir a aprender cómo mantener nuestra salud mental. Y cultura. Necesitamos reconectar o conectar por primera vez con nuestras raíces. En septiembre llevamos 24 personas de DACA a la Ciudad de México y la más joven fue una persona que llegó a los Estados Unidos a las dos semanas de haber nacido. En el grupo de 47 que vamos a llevar en marzo del 2024, la persona más joven tenía ocho meses cuando llegó a los Estados Unidos. Y el programa de verano del 2024, una vez más, vamos a llevar 54 personas. Y hay otro beneficio, pero esa no es necesariamente nuestra intención, es simplemente un beneficio que funciona. Para gente que sale por Advance Parole, algunas personas, algunas personas podrán ajustar su estatus. O si ya están casados, casadas con alguien que es ciudadano, ciudadana, residente de los Estados Unidos, esas personas podrían hablar con un abogado o abogada cuando regresan y posiblemente obtener su estatus. Y hay otros beneficios que pueden existir, pero eso una vez más. Para nosotros es todo acerca de sanación y cultura. También queremos decirle a la gente que no deben de tratar de salir con Advance Parole si tienen DACA. Si han sido arrestados, arrestadas por acuso de violencia doméstica, uso de marihuana o tal vez manejar borracho o borracha, acusaciones de abuso sexual o cosas así. En esas situaciones, ustedes lo que deben de hacer es ir a hablar con un abogado o abogada de confianza para que puedan darle mejor información. No creemos que se vayan a poner en un riesgo. Y lo mismo para gente que entró al país cuando estaban chiquitos o chiquitas. Si usted sabe que le tomaron las huellas digitales, en esa situación debería de hablar con un abogado o abogada. Para nuestro programa, el itinerario es vamos a llegar y vamos por una semana y vamos en la mañana a comer a un restaurante y de ahí vamos a Chapultepec y de ahí algunas personas en la noche van a simplemente caminar o van a ver lucha libre, cosas así. Y luego el siguiente día vamos típicamente al Instituto Nacional de Psiquiatría en la mañana para hacer trabajo con psiquiatras y psicólogos, psicólogas, terapeutas y psicólogos, 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 psicólogos y psicólogos y psicólogos. Y de ahí en la tarde vamos a Xochimilco a ver cómo están las chinampas que los mexicas, erróneamente llamados aztecas, donde cultivaban el frijol, el maíz y la calabaza, entre otras cosas. y de ahí el siguiente día vamos al Instituto Nacional de Antropología en la mañana hacemos un poco de trabajo acerca de cultura porque queremos encontrar nuestras raíces. Es más difícil que alguien nos lastime la salud mental si nuestras raíces están bien sanas. Entonces en la tarde vamos al Museo de Antropología e Historia y el siguiente día vamos a Ecatepec a comunicarnos con gente indígena y de ahí vamos a Teotihuacán donde recibimos una visita con un guía para que nos enseñe acerca del conocimiento ancestral de Teotihuacán. El siguiente día vamos a Cuernavaca donde trabajamos con típicamente 10 curanderas que hablan acerca de hierbas. Estas son hierberas y son hueseras y son sobadoras y son parteras y otras personas. Estas son especialistas con conocimiento ancestral y luego el siguiente día vamos a visitar la Secretaría de Relaciones Exteriores y el IME que es el Instituto del Mexicano en el Exterior y a veces vamos a otros lugares pero visitamos el IME porque ahí nos dan información acerca de que si alguien es deportado en un futuro o alguien decide regresar a su país qué servicios ofrece el IME y la intención es de que las familias regresen y eduquen a otras personas en cualquier estado de los Estados Unidos donde están. ¿Qué documentación necesitarían? Todo lo anterior pero esta vez trabajamos con la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Psiquiatría y ellos y ellas determinan o coleccionamos nombres aquí verificamos ciertas cosas y de ahí les mandamos una lista y ellos ellas determinan a quién quién aceptan al programa y a quién no y si aceptan a las personas porque nuestra agencia es la que tiene el contrato nos mandan las cartas de aceptación a nosotros nosotras y de ahí hacemos todo el papeleo para mandarlo al gobierno federal. Ahora cuando empezamos el programa era solo para gente con DACA pero nos pidió mucha gente que añadiéramos a esposos esposas parejas hermanos hermanas hijos hijas y la intención aquí es que muchas de estas personas con DACA dicen sabes que no importa cuántas veces le trato de explicar a mi pareja cómo es tener DACA y en realidad todavía no tener papeles o a mi hermano o a mi hermana o a mis hijos y mis hijas y por qué tienen que echarle ganas aquí. Entonces ahora empezando con el viaje de julio del 2024 vamos a llevar parejas vamos a llevar hermanos hermanas vamos a llevar hijos hijas con tal de que tengan por lo menos 14 años de edad y estas personas si van a ir tienen que participar en todas las actividades no es de que le voy a dar mi tableta a mi hijo o mi hija para que se distraiga o el celular no todo se apaga cuando estamos haciendo estas actividades. Los costos varían y no voy a dar costos específicos aquí porque dependiendo cuando está recibiendo esta información no queremos que tengan un malentendido de los costos por ahorita una vez más el 10 de febrero del 2024 el pago a Advance Parole para el gobierno federal son 575 dólares. El hotel lo agarramos como agencia y lo mismo con la transportación. De ahí pagamos a guías personales y curanderos curanderas y cada quien paga por su comida aunque en el hotel habrá desayuno 5 de los 6 días que estamos y habrá unos costos muy bajos en realidad para pagar para entrar a eventos sea a lucha libre o sea al museo de antropología e historia. En realidad son como 25 centavos en dólares pero todo se paga en pesos. Y chucherías hay gente que definitivamente cuando vamos terminan comprándole que una playerita a alguien que eso que el otro para regresar y apoyar a su familia. También quiero reconocer aquí que algunas de las personas que van van a tener un poco de dificultad y trabajamos con ellos y ellas porque hay ciertos sentimientos de ansiedad. Si ya sufren de depresión va a haber otros sentimientos posiblemente y uno de los sentimientos que estas personas a veces tienen también es culpabilidad. Se sienten culpables que pueden viajar aunque sus padres, madres muchas veces no pueden viajar. La otra cosa que hacemos a veces es que si por ejemplo vamos a la Ciudad de México y la persona tiene familiares en la Ciudad de México van a haber un poco de tiempo, unas horas aquí, unas horas allá donde podrán reconectarse con esas personas y eso ha sido una cosa muy sana para algunas de estas personas. Entonces queremos que sepan eso. El boleto de avión es uno de los muchos gastos y ese también dependiendo en la persona pueden escoger comprar su propio boleto o como organización podemos comprar todos los boletos y de ahí nos reembolsan los y las participantes. Queremos también ser transparentes de que nuestra organización no lucrativa no tiene los fondos para cubrir estos gastos. Nosotros gastamos dinero de nuestra agencia para pagar para los gastos de las personas que van representando nuestra agencia para supervisar, apoyar y todo ello, pero no podemos cubrir los gastos de las personas. Pero para darles una idea, los costos son típicamente 2,500 dólares por persona. Y el otro requisito, porque son una advanced parole, sanación y cultura, es acerca de aprendizaje. Este es un programa educacional. Participantes son requeridos y requeridas de participar en un curso de cinco sesiones de dos horas cada una por Zoom con la doctora Patricia Gallardo Arias de la Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si usted está interesado, interesada y tiene DACA, usted puede, una vez más, si está viendo esto en video, escanearlo. Si está en audio, en nuestro podcast, favor de ir a la descripción y ahí tenemos la liga. También en el video en YouTube, ahí va a estar la liga si quieren usar esa forma. También queremos decirle que a la comunidad del norte de California, también tenemos un programa para estudiantes de preparatoria que se llama el programa Luis Vázquez. Y ese también lleva estudiantes de preparatoria y estudiantes de colegio para visitar. Y estas personas tienen papeles y podemos llevarles a visitar a México. La otra cosa es, empezando en la primavera del 2025, esperamos ya tener nuestro programa que va a expander a Oaxaca. Y con el tiempo pensamos expandir a otros lugares de México y otros países, incluyendo El Salvador, Guatemala y otros países de América Latina. También para gente que vive en el norte de California, cada dos meses más o menos, hacemos DACA y cambio de estatus. Es una oportunidad para que gente que quiera participar, no nada más con DACA, pero tal vez sus parejas o padres, madres de familia o alguna otra persona que no tenga estatus y quiere hacer preguntas, no hacemos consultas individuales, hacemos consultas en grupo. Tenemos espacio típicamente para hasta 50 personas. El siguiente va a ser el 30 de marzo y de ahí típicamente se hace cada dos meses, pero veremos si lo vamos a hacer en mayo o si no, cada año hacemos uno grande en julio. El siguiente va a ser el de julio 13 del 2024 y cobramos 25 dólares por este evento porque tenemos que rentar un lugar para estos servicios. También creamos otro programa que se llama Cena de Traje. Este es específicamente para gente con DACA y sus parejas o sus familiares y este es un lugar sano donde traemos comida y de ahí compartimos al mismo tiempo que contestamos preguntas, traemos a la abogada de inmigración, o sea yo hago entrenamientos. El último fue recientemente y yo di el entrenamiento de finanzas ya que hay mucho malentendido acerca de ahorros, cheques, mercado monetario y mucho más. Y el siguiente que vamos a hacer posiblemente va a ser de inversiones para gente sin papeles. Y una vez más, tenemos este entrenamiento. También, dependiendo cuándo estás recibiendo esta información, el 6 de marzo del 2024 vamos a hacer un entrenamiento específicamente en español para estudiantes de preparatoria y sus padres y hay un volante que está en nuestras redes sociales que voy a mencionar en un momento y ese va a ser solo en el norte de California, en la ciudad de Santa Rosa y va a ser de 6 a 7 y media de la noche para estudiantes de preparatoria y sus padres, madres de familia y 3 estudiantes de prepa se van a llevar 100 dólares cada uno, cada una para empezar sus ahorros. Ese entrenamiento va a ser de finanzas. Busque ese volante por acá y por allá. Está en nuestras redes sociales. Nuestra organización es Líderes del Futuro Avanzando. Su servidor es el gerente ejecutivo Rafael Vázquez Guzmán y nuestra página web es líderesdelfuturo.org. Ahí está mi libro en español y en inglés que se llama Logrando tus sueños, una guía para padres migrantes viviendo en los Estados Unidos. Muchos padres, madres de familia todavía actuamos, pensamos como si estuviéramos en nuestro país de origen. Tenemos que aprender a jugar el juego porque estamos en otro país donde en el libro hablo acerca de finanzas, hablo acerca de cómo se apoyan nuestros hijos, hijas a sobresalir, hijos, hijas, gente de la comunidad LGBTQ, pandillas y cómo evitamos las pandillas para nuestros hijos, nuestras hijas. Hablamos de muchas cosas. Puede comprar el libro en nuestra página web y diariamente en nuestra página de Facebook, DACA, Sonoma County y en nuestro TikTok e Instagram Líderes del Futuro pongo información positiva acerca de salud mental. Si no sabe cómo llegar a nuestro Instagram o TikTok, usted puede ir a nuestra página líderesdelfuturo.org y de ahí puede ligarse a nuestro canal de YouTube, Instagram, TikTok y mucho más. Y con eso, mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y si tiene alguna pregunta en un futuro, podría comunicarse líderesdelfuturo.com y recuerde que hacemos renovaciones de DACA para gente en los condados de Sonoma, Mendocino, Lake, Napa y Marín todos los sábados por cita. Para eso, puede mandar un correo electrónico si vive en esta área, líderesdelfuturo.com y finalmente recuerde que estamos en kbbf.org los jueves de 5 a 7 de la noche, tiempo de California. Gracias.